La quinta ya está abierta. Aunque la avenida está en restauración, tiene un imán de atracción que los turistas nacionales e internacionales caminan en esa zona, especialmente en fin de semana, entre piedras, blocs y tierra, cuando descansan los trabajadores. Así es la quinta, un imán natural en el Caribe, en la selva maya, que por muchos años ha atraído a las personas por una razón inexplicable. Antes del COVID caminaban 25 mil turistas al día en la quinta avenida. Hay más de 200 restaurantes y tiendas de lujo. Algunos restaurantes están implementando el código QR para ver los menús. En las tiendas te proporcionan gel y hay un tapete sanitizante a la entrada. La idea es no tocar nada y guardar su sana distancia. No tocar nada y guardar su sana distancia. No tocar nada. Usa siempre tu cubrebocas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.